parte de esta clase espero hayan disfrutado un ratito de su receso de su recreo hayan venido con las energías recargadas y vamos a irnos con eso bruce ahí bruce ya tiene la hojita de la lectura que es para el día de mañana antes de que me olvide antes de que me olvide bruce en la actividad de mate no es las palabras de escritura sino son los cinco numeritos que escribimos bruce para que le diga a la hermanita que le ayude cambiando si son los cinco numeritos que escribimos en mate michael isaac lo mismo usted me subió los nombres briana bruce y brasil en la actividad de mate no es esa son los números michael los números que escribimos ayer en el cuadernito de mate para que me ayuden corrigiendo si bruce y michael ya ok esa nomás esa como la novedad del día me había olvidado de de contarles sí muy bien les voy a compartir ahora la hojita de trabajo con la que vamos a empezar esta clase vamos por acá listo ya lo tenemos preparado y esta es la hojita que vamos a necesitar en este momento por favor si me ayudan todos los amiguitos buscando esta hojita esta hojita de aquí como las que ya habíamos trabajado se acuerdan entonces mientras usted la busca yo le voy a colocar la fecha hoy estamos jueves y la s jueves 25 de marzo del dos mil veintiuno veinticinco de marzo del dos mil veintiuno perfecto very good pongámosle la fecha muy bien ahora nos va a ayudar mindy donde esta mindy 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 acá mindy ayúdenos leyendo la consigna que nos dice la hojita eso por ahí ya le van ayúdenos leyendo que dice en la hojita en su hojita mindy que dice en su hojita dibuja el centena de amarillo la decena azul azul y la unidad rojo muy bien mindy muchísimas gracias entonces que es lo que vamos a hacer aquí amiguitos vamos a hacer dos pasos primero vamos a pintar la centena de amarillo así como lo habíamos hecho la 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 semana anterior si aquí tenemos el cinco cuántas centenas tendré yo que pintar cinco seis siete ocho nueve y la decena de azul cuántas decenas tengo aquí una pinto pinto una y cuántas unidades tengo si tengo tres unidades pinto una dos y tres y luego qué vamos a hacer vamos a escribir el número en en este espacio de aquí la q es de este de esta forma la q la va a ser de esta forma mire cómo va la q quinientos quinientos ahí tiene la q en manuscrita quinientos lo va a escribir en manuscrita con su lapicito quinientos y completa con los demás numeritos no se olvide el primer paso es pintar las centenas decenas y unidades y luego escribir las el mismo número con en palabras si en palabras lo va a escribir el numerito en este espacio en blanco que tenemos comience su actividad a la cuenta de uno dos y tres comience por favor con su actividad muy bien viene el siguiente paso el siguiente paso va a ser recortar y pegar esta hojita en nuestro cuaderno de matemáticas recorte y pegue esta hojita en nuestro cuaderno de matemáticas por favor recórtale y pégale en el cuadernito de matemáticas empezar a grabar dice que complete nos puede volver a repetir Sebastián la lectura repítanos repítanos nuevamente claro completa con los números que faltan muchas gracias Sebastián vamos a ir con a la pizarra aquí yo voy a tener varios números como por ejemplo quince menos un espacio vacío igual a ocho ¿qué numerito restando quince me da ocho? ¿qué numerito debo poner aquí? ¿qué numerito será el que nos falte para que yo al restarle me dé como resultado el número ocho a ver Sebastián díganos ¿qué numerito? dame un segundito ¿qué numerito Sebastián ¿dónde está? se me perdió ahí ¿qué numerito sería Sebastián el que nos falte? el siete el siete claro que sí Sebastián muy bien se acaba de ganar un sticker felicitaciones de la misma forma vamos a hacer con las tres restas que continúan ¿sí? comience a realizar las restas y yo termino de escribir en la pizarra y le preguntamos a tres amiguitos ¿cuál es el número que falta? y si responden bien se ganan un sticker les vamos a dar dos minutitos Sebastián lo puedes seguir haciendo pero póngase el sticker póngase el sticker que se ganó felicitaciones eso hoy se ganó un sticker por haber respondido bien Zairi todavía no ya les doy un segundito denme un segundito déjenme poner los numeritos más arribita y poner los ejercicios ya un segundito Zairi ya voy vamos resolviendo ¿cuál es el número que falta en el espacio? ¿sí? aquí tenemos este menos nueve igual a dos ahora tenemos acá ¿no? Listo, muy bien. Ahí tenemos los tres ejercicios por resolver. Sí, ahí tenemos los tres ejercicios por resolver. Muy bien, vamos a ir con Zairi, luego con Ismael y luego con Kimi. Zairi. A ver, denme un segundito. Zairi. ¿Cuál es la respuesta al primer ejercicio? ¿Qué hay que hacer? Zairi, tenemos que poner el número que falte para realizar la resta. Espacio menos nueve igual a dos. ¿Cuál es el numerito que falta ahí para que nos salga dos? 12. 12 menos nueve. A ver, réstele 12 menos nueve. ¿Cuánto nos da? 12 menos nueve. ¿Cuál es el numerito que nos da dos? 12 menos nueve. No, tres. Tres. Once. ¿Qué numerito, qué numerito? Ahí debemos poner el, ahí debemos poner el, 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 el once. A ver, hágalo, eh, Zairi, dígalo, once menos nueve. Once menos nueve es igual a dos. Zairi, al igual que su amiguito Sebastián, usted también se acaba de ganar un sticker. Muy bien, Sebastián y Zairi, lo han hecho perfecto. Felicitaciones a los dos amiguitos. Voy a ir con Ismael y luego con Kimi. Vamos a ver, Ismael. Ismael, ¿qué numerito será el que falte aquí? 15. A ver, ¿seguro que es el 15? ¿Sí? Sí. Sí. A ver, dígalo, Ismael, dígalo completo la resta. A ver, 15 menos cuatro. No, no, no. 15 menos. 15. 15 menos. 15. 10. 19. Eso, 19. Menos 15. Menos. Cuatro. A ver, vuélval, vuélvalo a repetir bien bonito y despacito, ¿ya? ¿Cuál es la respuesta? Ha contestado muy bien. 19 menos 15 es cuatro. Se ha ganado un sticker. Póngase un sticker. Felicitaciones. Lo hizo muy bien. Ahora voy con Kimi. Felicitaciones a Sebastián, a Zairi e Ismael. Vamos a ver si Kimi también se une a los amiguitos que se han ganado un sticker. Kimi. Vamos con la última resta. A ver. 9 menos 3 es igual a 6. ¿Segura? ¿No es 5? No, 6. ¿Sí? ¿Segura y sí, 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 Sima? Sí, sí, sí. Kimi. Por esa seguridad le vamos a premiar con un sticker porque su respuesta es correcta, se acaba de ganar un sticker. muy bien Kimi, Sebastián Zairi, Ismael y Kimi son los primeros amiguitos en quienes se han ganado un sticker dígame Damaris y luego Michael Julián, ¿dónde se me fue Damaris? ¿dónde está? Damaris se me, a ver Damaris Damaris, Damaris, se me perdió acá, ya la encontré dígame Damaris y luego Michael Julián ¿dí qué rinco en la hojita era? 102 Damaris en la hojita número 102 ¿mándé? 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 ya, no se preocupe Damaris muchísimas gracias por volvernos a preguntar dígame Michael Julián dígame lo que quería decir es que yo ya hice toda la suma rapidito exacto ya vamos a participar también con Michael Julián ahora amiguitos nos vamos a ir a la página 103 a la siguiente página nos vamos a ir a la siguiente página a la parte de aquí donde dice aplique aquí dice aplica sí búsquele por favor y nos va a ayudar leyendo con el número uno nos va a ayudar leyendo con el número uno Diana Diana en la página 103 página 103 ahí al ladito donde está la plantita a la siguiente página ayúdenos leyendo con el número uno Diana ¿qué dice el número uno? 103 ¿cuál es esa página? la 103 ¿cómo se dice esa página? ¿cuáles son los numeritos? de millones de años atrás y trasposados estaba viendo dibujos animados ya le escuchamos Diana aquí está mi mamí ella Diana ¿qué? leamos el número uno el número uno aquí en la página 103 el número uno debajo de los cuadritos el número uno por eso estoy buscando vamos vamos Diana página 103 sus ajá muy bien sus sus ra e ahora dígalo sustrae 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 de diez ne en 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 diez des de des de le le el no Número, número, puer, se, ni. No, 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 ahí dice que se, ni, ni o in, in, di, ca, i, es, ri, ve, 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 eso, con la ve de barco. ¿Qué dice después? ¿Qué dice después? Los, esa palabrita ya la dije, ya la dije, ¿cómo se llama? Número, números, números, puer, no, no, no dice puer, dice que. Que, o, do, o, o, ti, e, nas. Nes, obtienes. Vuelva a la otra aquí. Obtienes. Eso, ahora vuelva a repetir toda la indicación, Diana, bien bonito, otra besita. Sus. Sus. Ra. E. de cien no, 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 no es cien diez y eso en diez de des de en na mes na, mero o número anda na, mero o número na, mero o números no, no, no cuál de qué palabrita dice ahí na, mero o número números eso ya siga, siga Diana no no mero ¿Qué? ¿Se? ¿Ti? ¿Rica? ¿Y? ¿Se? ¿Ri? ¿Ve? ¿Tos? ¿Tos o los? Los. ¿Y por qué dijo tos? Están con resfriado. Los numeritos están con tos. ¿Ya? Siga, siga. La siguiente línea, Diana. Todavía le faltan tres palabritas. Y escríbelos. Y escríbelos. No. No. Ro. Ro. Que. Do. ¿No es do? ¿Ha puesto? No, no dice que ha puesto. No, no dice que ha puesto. No, no dice que ha puesto. No vea ahorita dibujos animados. Como Diana nos leyó, nos terminó de leer en este momento, denme un segundito, vamos a borrar todos los dibujos. Vamos a restar de 10 en 10. El número inicial es 82. Por aquí vamos a comenzar. Tengo yo el número 82. Pero luego tengo yo cuatro circulitos de color naranja. Uno. No están bien esos circulitos, pero ahí vamos. Dos, tres y cuatro. Cuatro circulitos de color naranja. A cada uno de estos circulitos le voy a restar 10. Por favor, complételo y a cuatro amiguitos les vamos a pedir que nos den sus respuestas. Comience a realizarlo a la cuenta de 3, 2, 1. Comience a restar, por favor. Comience a restar de 10 en 10. 80 y 82 menos 10, 72. ¿Seguro? 72. ¿Segurísimo, segurísimo? Segurísimo. Segurísimo, sí, 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 sí Muy bien, se puede poner su sticker, Emilio. Muchísimas gracias. 82 menos 10 es 72. Eric, vamos con la siguiente respuesta, por favor. 72. Paso. 72 menos. 72 menos 10. Es igual a... ¿Cuánto, cuánto? 72. Eric, apeguese al micrófono porque no lo escucho. 72. Apeguese un poquito al micrófono. 62. ¿El 6 con el 2? Sí, pichos. A ver, denme un segundito. 6 y 2. ¿Ahí, Eric? Sí, pichos. ¿Última palabra? ¿No cambia de respuesta? No. Segurísimo. Segurísimo. Eric, como Bruce lo dice, Bruce dice, sí, usted ha dado la respuesta correcta. Se acaba de ganar un sticker. Se acaba de ganar un sticker. Eric, felicitaciones. Congratulations, my dear. Disfrute de su sticker. Le pueden dar un sticker a Eric. Muy bien. Felicitaciones. Voy a ir. Eso. Voy a ir con... Michael Julián y luego Shirley. ¿No es cierto? Michael Julián. ¿Dónde está mi estimado Michael Julián? ¿Michael Julián? ¿Michael Julián? Activa el micrófono. Mande. Michael Julián. Ahora, díganos la siguiente respuesta. Ya, ya va, teacher. Esperamos un segundito. Ya, Michael. De ahí le esperamos. Ya. Yo ahí ya lo ve. Sí, pero se está recortando. Eso ahí, a ver. A ver. Sí, verá. Sí, verá. A ver, dígame. Vemos. La respuesta es cincuenta y dos. Pero dígalo, dígalo completo. Sesenta y dos menos... Sesenta y dos menos diez serían cincuenta y dos. ¿Seguro? Cincuenta y dos. Sí, segurísimo. ¿El cinco con cuánto? El cinco con el dos, carajosís. Así como está. Ahí está bien. Sí. Segurísimo. Segurísimo. ¿No desea cambiar de respuesta? No. ¿No? No. ¿Ultima palabra? No. No, no es su última palabra. O sea, va a cambiar de respuesta. No quiero cambiar de respuesta. Vaya, no quiere cambiar de... Michael Julián. Su respuesta es... ¡Correcta! Se acaba de ganar un sticker. Muy bien. Felicitaciones. Le pueden poner un sticker a Michael Julián. Y voy a finalizar con Shirley. ¿Dónde está mi estimada Shirley? Shirley, 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 Shirley. Le perdí el paso. ¿Dónde está? Se me fue a Shirley. Ah, la vi. Shirley, active el micrófono. Shirley. Deme un segundito. Voy a escribir menos diez al menos. Dos. Ya. Shirley. ¿Cuál es la última respuesta? Pero leanos desde el cincuenta y dos, ¿ya? Ya. Primero le voy a decir la respuesta y le digo completo. Desde el cincuenta y dos, Shirley, primero, ¿ya? Cincuenta... ¿Dónde está la hoja? Ay, no, qué bien. Cincuenta y dos menos diez se hace... ¿Cuarenta y dos? ¿El cuatro con el dos? Sí. ¿Segura? Sí. ¿Última palabra? No. ¿No? ¿Va a cambiar de respuesta? ¿No? ¿No? Pues yo le tengo una... Una noticia. Esta noticia... Es que... Sí. Su respuesta es correcta, Shirley. Muy bien. Muchísimas gracias a los cuatro amiguitos. A Shirley, a Michael Julián, a Eric y a Emilio. Hemos regalado cuatro stickers más. Muy bien. Muchísimas gracias. Sus respuestas han estado correctas. ¿Qué? U. ¿Qué? Entra El número que va la La, que, la, su, da, su, ser, sustra, 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 y, sión, es, se, a, a, Se, a, co, re, ta. Ian, nos olvidamos algo que aprendimos el martes, a no separar las palabras. ¿Se acuerda que les había dicho yo el martes que ya no debemos separar las palabras? Volvamos a repetir nuevamente la indicación, Ian, a ver, sin separar las palabras. No, ya no, olvidémonos de decir, en, cu, entra, ya no, encuentra. Suena distinto, Ian, no hemos estado repasando la lectura. A ver, vamos otra vez, Ian, leanos nuevamente la indicación, a ver, despacito. En, cu, entra, no, no, Ian, encuent, encuentra, 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 el, número, que, fa, fa, da, par, para. Para, que, la, su, suscripción, se, seo, correto. Como Ian nos logró decir en este momento, tenemos que encontrar el número que falte para completar la sustracción. Voy a regalar los últimos tres stickers de la hora de matemáticas a los, a tres amiguitos, a tres amiguitos. Sí, en este caso, me van a ayudar los siguientes amiguitos. Va a ser Hícaru, Dilan y Damaris, los tres amiguitos que van a participar por el sticker. Todos los demás amiguitos empiecen a resolver los ejercicios. Vamos, muy bien, los tres últimos ejercicios. Vamos a ver si se le ganan sus stickers. Hícaru, a ver, léanos la primer, el primer ejercicio. ¿Cuál? El de aquí, este del veinticuatro. Este de aquí es su ejercicio, a ver. Es el que yo puse en el primero. Ajá, este de aquí sí, con primerito. ¿Qué respuesta puse? Treinta y seis. ¿El tres con el seis? Sí. ¿Seguro? Sí. A ver, dígalo completo, treinta y seis menos. Treinta y seis menos doce. Ajá, igual a. Veinticuatro. ¿Será? Última palabra. ¿No desea cambiar de número? Eh, no. ¿No? ¿Seguro, seguro? No. ¿Qué dice el público? Bruce, ¿qué dice? ¿Es la respuesta correcta? Zairi, ¿qué dicen los amiguitos? Jicaru, le tengo una buena noticia y una mala. ¿Cuál quiere primero? Eh, la buena. La buena. La, vamos por la mala. Que todavía no nos vamos a descansar, pero la buena es que es la respuesta correcta. La felicitación es treinta y seis menos doce, es veinticuatro. Se ha ganado su sticker. Muy bien. Eso, le pueden poner un sticker a Jicaru. Lo respondió muy bien. Le hice, casi le hice dudar a su amiguito Jicaru. ¿Se dan cuenta? Pero respondió muy bien. Vamos a ir ahora con Dylan. A ver, Dylan. A ver, díganos, Dylan. Cincuenta y cuatro menos sesenta y cinco igual a once. Dylan, Dylan, ¿me puede volver a repetir qué numerito puso aquí? El cincuenta y cuatro. ¿Seguro que es el cincuenta y cuatro? Sí. Sí. A ver, vamos a hacerlo. A ver, ven un segundito. Vamos a poner aquí cincuenta y cuatro. Y sesenta y cinco, ¿ya? Y el menos. Restemos, Dylan. A ver, cuatro menos cinco. Uno. No. Porque tenemos, estas son las restas llevando. Sí. Y no se puede dar porque este número es más chiquito que el seis. El cinco es más chiquito que el seis. No es esta la respuesta, Dylan. Búsquele, búsquele otra vez. Búsquele la respuesta. Creo que es con la familia del setenta. Búsquele, búsquele otra vez. Sí. Eso, con la familia del setenta. Véale, véale. ¿Con qué número de la familia del setenta? Este. Este. ¿Cuál será? ¿Cincuenta y cuatro? No, no. Con la familia del setenta, no del cincuenta. Ah, ¿setenta y cinco? Veamos. Setenta y cinco. Dos. Sesenta y cinco. A ver, réstele. Réstele, Dylan. ¿Cinco menos cinco? Setenta y seis. Setenta y seis. Vamos a ver. ¿Seguro? Ajá. A ver, vamos. Uno. Ay, seis menos cinco. Uno. Eso, seis deditos menos cinco es doble. ¿Ya? Ahora, siete menos seis. Siete menos seis. Ajá. Siete deditos menos seis. Uno. Uno. Eso. Ahora, Dylan, ¿qué numerito ha sido ahí en el cuadradito? Setenta y seis. Eso. Él es setenta y seis. Dylan, ahora sí tenemos el número correcto. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Se ha ganado su sticker. Muy buena participación. Eso, muy bien. ¡Felicitaciones a Dylan! ¡Felicitaciones a quién le dimos el primero de este? ¡A Jícaro! Y ahora vamos a ir por Damaris. ¿Dónde se encuentra Damaris? ¿Dónde está? Acá, ya la encontré. Un segundito, Brianna. Ya le activamos el micrófono. ¡Dá, Maris! No está, Damaris. ¿Dá, Maris? No está. Ahí. Disculpe, teacher. Lo que pasa es que está llorando porque dice que no le entiende. Y como yo también me encuentro en clases, no sé cómo ayudarle ahorita. Dígale, dígale que venga para yo ayudarle, ¿ya? Dígale, dígale que venga. Venga, Damaris, que tome un poquito de agua y que venga para yo ayudarle, ¿sí? ¡Felicitaciones! Usted se acaba de ganar un sticker más. ¡Muy bien! Miren, amiguitos. De esta manera es cómo nosotros podemos resolver esta parte. Cómo lo hizo Brianna en este momento. Damaris, con todos los amiguitos, ¿cómo puedo yo resolver si no tengo la respuesta? Es mucho más, Dama Brianna lo hizo mucho más práctico de lo que yo lo hubiera podido hacer. La manera en la que yo puedo conseguir el número que me puede estar faltando es yo sumar, al yo sumar los dos números que me dan aquí en la respuesta. Por ejemplo, vamos a poner veinticuatro, veinticuatro, más doce. Monse, sumemos veinticuatro más doce. Ayúdeme, ¿cuánto es cuatro más dos? Sí, Che, yo ya sumé eso con la maquinita. ¡Eso! A ver, Monse, ayúdennos con el cuatro más dos. Cuatro más dos. Cuatro deditos más dos. Es en siete y en tres. No, no, cuatro deditos más dos. Cuatro deditos más dos. Siete. ¿Segura? ¿Segura que es siete? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. Eso. Dígalo, dígalo más durito. Seis. Eso, Monse. Ahora, Monse, dos más uno. Dos. Tres. Miren, amiguitos, este numerito que acabamos de obtener gracias a la suma de Monse, es el numerito que está colocado acá. Muy bien, Monse. A Monse también le vamos a regalar un sticker porque sumó muy bien. Felicitaciones, Monse. Así vamos regalando más stickers. Felicitaciones, mi estimada Monse. Le pueden poner un sticker, el que usted desee. A ver, ya no tengo stickers. No importa, entonces, hoy no va a tener tareas que realizar por haber cumplido muy bien la suma, ¿ya? Entonces, voy con Damaris. Venga, mi estimada Damaris. De esta forma vamos a poder nosotros encontrar el número que falta. Ahora, voy con Damaris. Damaris, ponga mucha atención. Voy a borrar la respuesta de aquí, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos que encontrar el número con el que vamos a restarle a 65 para que la respuesta sea 11. Pero, si yo no logro saber cuál es el número, la única manera en la que puedo resolver es sumar. Vamos a sumar 65. Escribo yo 65 más 11. Vamos a ver, Damaris, para yo poder encontrar. Ahora, Damaris, ayúdeme. 5 más 1. 6. 6. Ahora, 6 más 1. 7. 7. ¿Cómo sé? 7. ¿Cómo sé que este es el número que nos va a servir? Ahora, Damaris, y con todos los amiguitos, vamos a hacer la resta. Vamos a ver si 76 es el número que debemos escribir en el recuadro rojo. Y digo, 76 menos 65, vamos a ver si nos da 11. Damaris, 6 menos 5. 6 menos 5. ¿Cuánto, cuánto? 1. 1. A ver, vamos a ponerle otro color. 1. Ahora, Damaris, 7 menos 6. 1. 1. Damaris, ¿nos dio esta respuesta o no? 1. 1. Eso. Ahora, ¿qué numerito debe ir dentro del recuadro rojo? El 11. No, no, no. Mire, ¿cuál es el numerito que pusimos primero? El 60. ¿60? ¿Segura? El 66. Eso. ¿Cuál numerito pusimos primero? 66. 66. Este de aquí. ¿Está bien? Sí. Sí, pero no es el 7. Entonces, ¿cómo se llama el 7 con el 6, Damaris? 66. 70. 76. 76. Exacto. Y de esta forma yo puedo encontrar la respuesta al número que falta. ¿Estuvo más fácil, Damaris, ahí? Sí. Eso, muy bien. ¿Con los amiguitos, tienen alguna pregunta para poder encontrar la respuesta? No. Dígame, Sebastián. Sí, yo le iba a decir si puede ir al baño. Muy bien. Entonces, con todos los amiguitos, abramos nuestro cuadernito de estudios sociales con todos los amiguitos. El día lunes estábamos viendo cómo es un paisaje natural, ¿se acuerdan? Y lo primero por lo que habíamos empezado eran las montañas. Luego, vimos las cordilleras, que es la unión de montañas. Pero nos han faltado todavía tres amiguitos que los vamos a aprender el día de hoy para poder llenar una hojita de trabajo que les hemos mandado. ¿Sí? Dígame, Damaris. Tengo el cuaderno, dijo que cojamos. ¿Cuadernito de estudios sociales? Ahí. Muy bien. Entonces, vamos a ir anotando el siguiente. El tercer elemento que vamos a encontrar dentro de los paisajes naturales es la llanura. La llanura. La llanura con doble L. La llanura. Como llave. Llanura. La llanura. ¿Qué será la llanura? Vamos a copiar un pequeño, una pequeña descripción sobre la llanura. La llanura viene a ser una superficie plana. Es una superficie plana. Es una superficie plana. Superficie. Superficie. Dígame, Damaris y luego Bruce. Vamos a ver si podemos poner un cuentito. ¿Ya? Ya vamos a ver si podemos ponerles un cuentito. ¿Ya? Muy bien. Dígame, Bruce. ¿En dónde hacemos eso? En el cuadernito de estudios sociales, Bruce. A continuación. A continuación de lo que habíamos copiado el día lunes. ¿Se acuerdan que habíamos quedado en completo? ¿Sí se acuerdan? Que solo habíamos copiado la montaña y la cordillera. Hoy vamos a terminar de ponerlo. ¿Sí? Dígame, Emilio. Emilio. Me levantó la manito. Dígame, Zairi. ¿Sí? Sí, Charly, quiero contar un poquito que no le conté. Dígame. ¿Por qué? ¿Por qué los perros no llevan los huesos en la boca? ¿Por qué no tienen bolsillos? No le escuches, Zairi. ¿Nos puede volver a repetir apegándose un poquito al micrófono? ¿Por qué los perros llevan los huesos en la boca? ¿Por qué no tienen bolsillos? Porque no tienen bolsillos. Sí, porque no tienen bolsillos. El número cuatro va a ser los valles. Los valles es una zona plana, ¿sí? Es una zona plana que se encuentra en la mitad de los valles. En la mitad del valle, ¿sí? En la mitad del valle. Y se encuentra entre dos montañas. Es una zona plana entre dos montañas. Entre dos montañas. Entre dos montañas. Entre dos montañas. Dos montañas. Eso es un valle. Es una zona plana que está entre dos montañas. Ya vamos a proceder a ver en un gráfico que les hemos mandado para esta semanita. ¿Dónde están los valles? ¿Dónde están las... Entre dos montañas. ¿Dónde están las cordilleras? ¿Dónde están las montañas? ¿Sí? No se olvide de poner el puntito final. Y el último que vamos a copiar, el número cinco. El número cinco. Un segundito que ahí nos salió un poquito. El número cinco es las mesetas. La meseta. ¿Qué será una meseta? La meseta. Es el último que vamos a copiar. La meseta. La meseta. La meseta. Muy bien, ahí tenemos. La meseta. ¿Qué es la meseta? La meseta. La meseta es una superficie elevada. Ah, miren. Ya no es plana. Es una superficie elevada. Es una superficie. Es una superficie elevada. Es una superficie elevada. ¿Nuestros niños? Sí, Bruce. Lo último que copiamos la semana, el lunes, fue una cordillera. Sí, debajo de la cordillera le va a seguir poniendo. Sí, ya, gracias. No se preocupe, Bruce. Una superficie elevada. Ayúdenme, ayúdenme con el micrófono, Bruce. Eso. Eso, Bruce. Muchísimas gracias. Es una superficie elevada sobre el nivel del mar. Es una superficie elevada sobre el nivel del mar. 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 Muy bien. Y punto final. Con esto estaríamos terminando todo por el día de hoy. Muy bien, amiguitos. Ahí tenemos las últimas, los últimos tres elementos que conforman la parte de los paisajes naturales. Hay también los ríos. Hay las ollas. Pero las ollas no es, no es toda, no lo vamos a ver todavía por el momento. Pero sí les voy a explicar dentro del dibujito que les, que nos va a quedar para el día de mañana. El día de mañana vamos a hacer ese dibujito a la primera hora. ¿Sí? Y... Y...